Noche de ronda Una que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde va? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Como ella se fue ¿Con quién estás? Dime que la quiero Dime que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las ronas No son venas Que hacen daño Que dan venas Y se acaban Con llorar De ronda noche A ver esas pernas Oiga De ronda nochecita De ronda nochecita ¡Vamos! 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 Era un brosón ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!